¡Ahora sí! ¡Tropicaléate! ¡Con la vale! ¡Para todas las guambrillitas del Perú! ¡Guambrillita bonita! ¡Hoy voy a enamorarte! ¡Guambrillita bonita! ¡Hoy voy a conquistarte! Te llevaré a mi selva a conocer mi tawampa Y bailaremos la fiesta, la fiesta del bombo baile Te llevaré a mi selva a conocer mi tawampa Y bailaremos la fiesta, la fiesta del bombo baile Iremos en mi canoa, en noche de luna llena Iremos en mi canoa, a contemplar las estrellas Y sentirás el encanto de una linda sirela Que envuelve con su canto, nuestro amor en la selva Y sentirás el encanto de una linda sirela Que envuelve con su canto, nuestro amor en la selva Bailando mi ricochimaichi Y mi pandillita, en la fiesta del bombo baile Te voy a enamorar Y ahora, mi gente ya baila con la Malevan La Amazonía Contigo Perú La Amazonía Contigo Perú Desde Iquitos, para la costa, sierra y todo el oriente peruano La Malevan Guambrillita bonita, hoy voy a enamorarte Guambrillita bonita, hoy voy a conquistarte Me llevaré a mi selva, a conocer mi tawampa Y bailaremos la fiesta, la fiesta del bombo baile Me llevaré a mi selva, a conocer mi tawampa Y bailaremos la fiesta, la fiesta del bombo baile Iremos en mi canoa, en noche de luna llena Iremos en mi canoa, a contemplar las estrellas Y sentirás el encanto de una linda sirela Que envuelve con su canto, nuestro amor en la selva Y sentirás el encanto de una linda sirela Que envuelve con su canto, nuestro amor en la selva Bailando mi ricochimaichi y mi pandillita En la fiesta del bombo baile, te voy a enamorar Bailando mi ricochimaichi y mi pandillita En la fiesta del bombo baile, te voy a enamorar J.I.P. Music J.I.P. Music J.I.P. Music